Música Mis lágrimas mil años lloran en tu amor Ya no hay nada que sane este dolor No fuiste el que cambió algo en mí Ya nada será lo mismo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Ya nada será lo mismo sin ti Ahora no hay dolor más todo uno Sin saber que no estás a mi lado Nadie igual en todo el mundo Nadie jamás así me había amado Y intenté olvidarte una mañana Cuesta sonrisa al sol se desliza Por mis ojos cualquier persona Alguien más de felicidad No suena Déjame a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!